¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, pues lo voy a molestar con su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, calcomanía de impuesto. Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizan operativos de seguridad vial en la ruta CA1 Occidente, con el objetivo de fortalecer las acciones que contribuyan a prevenir accidentes de tránsito. Como parte de los operativos, los agentes verifican que los conductores cuenten con su licencia vigente y que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para evitar el incremento de percances viales. Además, se recomienda a los automovilistas disminuir factores de riesgo utilizando el cinturón de seguridad, no conducir a excesiva velocidad ni en estado de ebriedad, respetar las señales de tránsito, tener respeto por el peatón, entre otros. En los operativos, se realiza la identificación de conductores de diferentes vehículos, carros, motocicletas, transporte colectivo y transporte pesado, a quienes se les hace conciencia sobre la responsabilidad que tienen al volante.